Música Sergio Goycochea después del caso de Carmen Barbieri, otra vez el, chip sexual, es noticia, esa vez con un famoso varón, el ex arquero Sergio Goycochea, quien confesó tener puesto 1. Me puse el chip sexual, el segundo. Mejora la calidad muscular, el ánimo y también la libido sexual. Después de cierta edad se pierde tetosterona, detalló el conductor y periodista deportivo en el programa radial de Daniel Ambrosino en Radio El Mundo. Goycochea contó que se hizo un estudio genético para poder mantenerse siempre fuerte, y tratar de prevenir y atacar todo tipo de enfermedades a los que uno es más propenso, y con respecto al chip sexual, afirmó, es muy bueno para aumentar la calidad de vida. Cualquier persona que pasa los 50 años, sabemos que se empiezan a perder hormonas, la testosterona se empieza a dejar de generar. Ayuda a la consistencia muscular, levanta el ánimo, ayuda al colesterol, a la diabetes, controla esas cosas y sobre todo el apetito sexual, contó, Goyco. Son como unos granitos de arroz que te inyectan de forma subcutánea a la piel, no duele nada, y vas soltando cada 6 meses la cantidad de testosterona que tu cuerpo necesita. Venía haciendo otros tratamientos pero ahora ya voy por el segundo chip, confesó el flamante integrante de la mesa de polémica en el bar. El conductor del programa le preguntó si, da resultado, y Sergio respondió que para saber eso le tiene que preguntar a su esposa. Carmen Barbieri, la, pionera, del uso de estos chips sexuales, tiempo después de estar separada de Santiago Obal sostuvo, hace más de un año, cuando me hice una lipoaspiración, el doctor Claudio Brugerman, su cirujano me dijo, quedaste divina de cuerpo, pero el chip voló. Así que hubo que encargar otro, y este es el segundo que tengo. Y reveló, es un pinchazo y entra una cosa chiquita que va alargando estrógenos para tener ganas. Te deja la piel divina, te da buen humor, y estoy totalmente lubricada. Sin embargo, la capocómica advirtió, entras por internet y se cambia cada 8 meses. Pero acá todavía no está permitido. Tengan ganas de tener ganas. Carmen Barbieri, esta es una dosis pequeña de testosterona, son 100 miligramos, y va liberando el producto de 4 a 6 meses. Es como una pastillita sólida que se mete adentro de la piel, contó el médico de Barbieri en ese entonces. ¿Qué produce este? Chip sexual, eleva el deseo sexual, mejora la masa muscular y la calidad de la piel, cambia el humor, aumenta la libido, tanto en hombres como mujeres, detalló el cirujano. Ahora es Sergio Golcochea quien utiliza este chip y habrá que preguntarle, no más, a su esposa, Ana Laura, qué resultados da. ¿Qué produce este? ¡Suscríbete al canal!